Treinta y ocho enero quince, este caso sucedió Cuando murió mucha gente, José Castro la mató En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió Les decía que lo dejaran la cosecha levantar El señor Don José Castro, un hombre serio y formal Y trabajando su tierra, a nadie le hacía mal Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó Se encontraban él y su hijo, la defensa les cayó Se tramaron a balazos por todo el rancho de hoyo Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo Mi pistola trae seis tiros, asegura los primeros Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros A Don José lo rodearon y al mirar que no salía Querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con las treinta no podía Aquí nos morimos todos y pongo adiós por delante Don José Castro decía, corriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora y en México al incontento Pero un día por la mañana, me dio ataque violento Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo